Tras casi cuatro semanas de espera, finalmente fueron reparados los semáforos de la carretera 544 y Federación en Ixtapa, y tuvo que ser el Ayuntamiento de Puerto Vallarta quien finalmente se hiciera cargo de su reparación, ya que no hubo interés por parte de la Oficina de Movilidad del Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de los automovilistas y ciudadanos a pie. Fueron muchos los reportes de inconformidad con respecto a ese tema, ya que el riesgo de accidente era latente, tanto entre automóviles y vehículos pesados como los mismos peatones que siempre estuvieron y están expuestos a algún accidente por atropellamiento. Fue el propio director operativo de Vialidad Municipal de Puerto Vallarta, Everardo Rubio, quien atendió la orden directa del presidente municipal Arturo Dávalos Peña, de que fuera realizada la reparación de los necesarios apoyos viales, ya que durante mucho tiempo trabajaron en completo desorden con las luces en diferentes fases. Los trabajos se realizaron por parte del personal de señalización y balizamiento de Vialidad Municipal la tarde de martes. Y este miércoles por la madrugada ya estaban trabajando en completo orden. Sin embargo, cosa curiosa, ahora que están funcionando bien, algunos automovilistas todavía querían seguir cruzando los semáforos en rojo e inclusive lo hacían. Este tipo de problemas que tienen en esa carretera de carácter estatal quedan pendientes por mucho tiempo por esta razón, como es el caso del mal estado del asfalto y su limpieza, debido a que obras públicas del Estado no cuentan con oficinas que solucionen el problema aquí en esta ciudad y la Secretaría de Movilidad no opera de manera constante por esta carretera. Un punto que por igual sigue pendiente es el alumbrado público. En este mismo cruce de la carretera 544 y Federación se carece por completo de dicho servicio urbano. Las personas y automóviles se cruzan entre las penumbras con total riesgo de encontronazo fatal. La única área de este cruce que tiene luz es la del lado del CUC y esto gracias a una tienda de conveniencia que ayuda con su iluminación a toda esa zona. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias, Alberto García.